Vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros. Os llenaréis de alegría y nadie os quitará vuestra alegría. Así nos dice el Señor resucitado. En esta tierra a veces sí, a veces no podéis sentir tristeza y decir, pues parece que tarda en venir, tarda en llegarme esa alegría. Pero esta vida no es nada comparado con la vida eterna del cielo. Allí nadie nos va a quitar la alegría. A veces el Señor quiere que lo anticipemos aquí y que estemos permanentemente alegres. Y nuestra santidad, decía don Bosco, consiste en estar alegres. Qué bonito es contemplar la vida de los santos. Hoy San Juan de Ávila, patrón del clero español, es un modelo precioso para los sacerdotes. Qué amor a la Virgen, qué amor al sacerdocio y a la Eucaristía. Cómo nos ayuda a estar por lo verdaderamente importante, a tratarlo bien. A Jesús de Eucaristía, que es hijo de buen padre, hijo de buena madre, le pedimos a San Juan de Ávila por todos los sacerdotes que conocemos. Que Dios os bendiga a todos.